Los vídeos que hago, los hago con mucho esfuerzo, y mucha pasión por la salud natural, te agradecería mucho si le das me gusta a este vídeo o te suscribes a mi canal. Gracias. Té de ajo y jengibre. El té de ajo y jengibre tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias debido a la alicina, presente en el ajo, y a los compuestos fenólicos como el gingerol, chogaol y gingerona, del jengibre, que actúan aliviando los síntomas del herpes labial como dolor, molestias, comezón e irritación de la herida, ayudando a secar y a cicatrizar las heridas del herpes, previniendo incluso el surgimiento de infecciones en la zona afectada. Ingredientes. Tres dientes de ajo descascarados y cortados por la mitad. Un centímetro de raíz de jengibre o media cucharada de té de jengibre en polvo. Un litro de agua. Modo de preparación. Hervir el agua con el ajo. Retirar del fuego y añadir el jengibre. Dejar a reposar de 5 a 10 minutos. Colar y beber a continuación de 3 a 4 dosis divididas a lo largo del día. Este té también puede aplicarse directamente en las heridas del herpes labial, empleando un algodón limpio y seco. El jengibre no debe ser consumido por personas que usan anticoagulantes, por lo que debe ser retirado del té en estos casos. Té de quinafe A. El té de quinafe A es rico en sustancias antioxidantes, antiinflamatorias e inmunostimulantes, como flavonoides y ácido chicórico y rosmarínico, que ayudan a disminuir la producción de sustancias que pueden generar dolor, hinchazón, enrojecimiento y sensación de quemazón en las heridas, además de fortalecer el sistema inmunitario, acelerando el tiempo de recuperación del herpes labial. Ingredientes. Una cucharadita de raíz u hojas de quinafe A. Una taza de agua hirviendo. Modo de preparación. Para utilizar las hojas de quinafe A, éstas deben añadirse en una taza de agua hirviendo, y dejar reposar de 5 a 10 minutos. Ahora, en el caso de la raíz de quinafe A, se debe colocar la misma en una olla con el agua, y llevar a ebulición de 10 a 15 minutos. Colar y beber dos veces al día. Té de salvia y ruibarbo. El té de salvia y ruibarbo es rico en cineol, alcanfor, antocianinas y proantocianidinas, que son sustancias que poseen propiedades antivirales, antioxidantes y antiinflamatorias, las cuales actúan impidiendo la multiplicación del virus del herpes labial y reducen los síntomas de comezón, enrojecimiento y dolor. Asimismo, ciertos estudios han demostrado que la salvia, y el ruibarbo pueden ser tan eficaces como el antiviral aciclovir en el tratamiento del herpes labial. Ingredientes. Una cucharada de hojas de salvia. Dos cucharadas de tallo de ruibarbo. 500 mililitros de hirviendo. Modo de preparación. Añadir las hojas de salvia y el tallo de ruibarbo en el agua hirviendo. Dejar reposar de 5 a 10 minutos. Colar y beber una taza del té hasta tres veces al día. El té de salvia y ruibarbo no debe consumirse por mujeres embarazadas o en periodo de lactancia ni por personas con epilepsia. 1. Bálsamo de limón. Las propiedades antivirales del bálsamo de limón, también conocido como melisa officinalis, pueden ayudar a reducir el enrojecimiento o la decoloración y la hinchazón asociados con una ampolla, o proteger contra futuras infecciones, al menos según un estudio de 1994. Use un bálsamo labial con al menos un 1% de bálsamo de limón. O, como alternativa, una compresa hecha de una infusión de toronjil, té, puede proporcionar beneficios similares. 2. Medicamentos antivirales de venta libre. Los productos que contienen docosanol o alcohol bencílico pueden ser útiles para reducir la duración del herpes labial. La lisina está disponible como un suplemento oral y una crema que, según un estudio de 1987, puede ser útil para reducir la duración de los brotes. 3. Hielo. Es probable que el hielo no reduzca la duración de un brote, pero puede aliviar la incomodidad y la inflamación del herpes labial. Aplique una compresa fría directamente sobre las llagas para un alivio temporal. 4. Aloe vera. El gel de aloe vera está ampliamente disponible, y se puede cultivar como planta de interior. Si bien la investigación que conecta a la planta con el herpes labial es limitada, un estudio in vitro de 2016 mostró que sus efectos antiinflamatorios y antivirales podrían tener efectos inhibitorios. 5. Protector solar. El protector solar no solo protege tus labios mientras el herpes labial se cura, sino que también puede reducir futuros brotes cuando lo usas a diario en los labios. Busque al menos SPF 30, y aplíquelo cada vez que espere estar bajo el sol. 6. Reducción del estrés. Debido a que el estrés puede hacer que el virus del herpes salga de su letargo, reducir la cantidad de estrés en su vida lo mejor que pueda, podría ser una forma de prevenir el herpes labial. La meditación y el ejercicio regular son técnicas que puede probar, y que pueden ayudar a reducir el estrés. Mientras trabaja en estos, trate de recordar que todos tienen diferentes habilidades y niveles de experiencia. Entonces, siéntete libre de darte un poco de gracia. 7. Ibuprofeno o acetaminofen. Ambos medicamentos pueden ayudar a aliviar el dolor asociado con el herpes labial. ¿Cuándo llamar a un médico? El herpes labial generalmente desaparece por sí solo después de unos días, pero existen varios tratamientos recetados que pueden ayudar a acelerar el tiempo de curación. 8.